...porque tenemos invitadas a fecer esta mañana. Así mismo, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, hola. Jueves... Jueves, ¿no? Sí, voy a Jueves, Jueves. Jueves internacional, porque los jueves nos ponemos internacionales, ¿eh? Bueno, Michelin, tenemos la presencia, le traímos, ¿sabes? Suscríbete a tirar un avión exclusivamente. Va a traer. Va a traer a la de la República de Ecuador. Sí. Y nos va a cocinar una comida espectacular con ingredientes que yo no conocía dentro de la cultura ecuatoriana. Que sorprenden también. Buenos días. Señora Verónica Romero. Sí, me lo rompé. Romero, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, bienvenida a la cocina de Freddy. Muchas gracias. A ver, es tu cocina de allá, voy a... Bueno, es mi cocina, buenos días. ¿Qué comemos hoy? Todos los televidentes, buenos días. Bueno, hoy comemos un ceviche de pescado. Sí. ¿Cómo la gente piensa que ceviche es peruano, verdad? Sí, entre chileno, peruano, pero abarca toda la... Así es. El ceviche le asocian bastante con Perú, porque acá conocen mucho la comida peruana. El ceviche generalmente cocina en los países costeros, pero de distintas formas. Claro. Sí, lo preparamos con distintos ingredientes. Buenísimo. Aquí tenemos la presentación de lo que es el ceviche ya terminado, pero ahora vamos a prepararlo. Vamos a demostrar cómo se hace. Así es, vamos a demostrar cómo se hace. Un ceviche ecuatoriano, ¿verdad? Exacto, un ceviche ecuatoriano. Un ceviche ecuatoriano. Sí, un ceviche de pescado en este caso. Bueno. Bueno, primeramente, bueno, yo traje ya el pescado cocinado, pero este pescado previamente se tiene que hacer una cocción, que es una cocción de pocos minutos. Sí. El agua, al momento que está hervida, o sea, ya empieza a dar hervor, se coloca un poco de pimienta y sal al gusto. Es el condimento a gusto de la persona, pero generalmente para que mantenga el sabor del pescado, se coloca un poco de pimienta y sal. Y eso es suficiente. Tenemos todo arcoíris. Generalmente yo utilizo arcoíris y puse pimienta y arcoíris. Ya, el pescado, bueno, acá no tenemos mucho pescado de mar, pero últimamente tenemos productos igual ecuatorianos, también tenemos de acá. La tilapia es de mar, que es la que utilizamos ahora para el ceviche, y también la panga, que son productos de mar. Entonces, tenemos una mezcla de panga y tilapia en esta presentación. Pero le va a decir, se te ve la panga. No es tanga, es panga. ¿Dónde conseguimos estos pescados acá? Perfecto. ¿Sí, congelados, todo lo que es de mar, yo generalmente consigo en freeze frozen y también en los supermercados, en la parte congelados, y nuestros productos ecuatorianos ya tenemos acá también, generalmente sí. Y vos sabés que, mencionando un poquito, el precio de la panga no es costoso. No es costoso, es incluso más económico, sí. Es más barato que la tilapia de arriba acá. Es más económico que la tilapia. Y ustedes también le pueden preparar con su rubí, o sea, es diverso. Solamente es cuestión de... Es así, aprende a cocinar. Sí. Sí, recocino. Yo le mando un beso a Flor, que es nuestra hermana. Bueno, ¿cómo arrancamos, mi querida, mi amigo? Bueno, una vez que está hecha la cocción del pescado, nosotros apartamos el juguito del pescado y dejamos que repose y se enfríe, porque así caliente no tenemos que hacer la mezcla. Entonces, dejamos que repose, ¿ya? Una vez que está cocinado, separamos el pescado, hacemos un corte pequeñito del mismo para que sea agradable y no sean trozos grandes, ¿no? Porque el ceviche tiene que ser una presentación pequeña, como ven a ellos. Como un aperitivo. Como un aperitivo. Son generalmente entradas. Claro. ¿Ya? Un ratito, Michelín. Ay, riquísimo. Una vez que reposa ya, o sea, dejamos enfriar el pescado y está todo cortado en pequeñitos, procedemos a la preparación. Bueno, dejamos ahí un momento y lo primero que vamos a colocar es el tomate. Tomate. El tomate picado. ¿Ya? Vamos a empezar a hacer la mezcla. Como nunca. Esta porción que voy a preparar es para seis personas, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro. ¿Motro y holanda? A ver, así vamos. A mí me encanta. Siguiente ingrediente. Vamos con la cebolla. ¿Qué pasa con la cebolla? ¿Qué tiene ese color? Nosotros usamos la cebolla morada, generalmente para el ceviche. La cebolla morada, previamente fue cortada y puesta un poco de limón y sal, no mucha sal, porque les recuerdo que el pescado ya tiene un poco de sal y acá ponemos otro tantito de sal para que se compensen los sabores y no vaya a superar la sal en el preparado. Y para que no sea tan fuerte la cebolla, ¿verdad? Claro. Cruda en el momento de comer. Nosotros llamamos curtir la cebolla. Curtir la cebolla. Curtir la cebolla, que es estacionarle para que no sea tan mordiscante. Entonces, vamos a proceder a la mezcla de la cebolla, ¿no? Pues en los orientales usamos mucho así la cebolla. Sí, nosotros en el limón. Un poquito de sal y agua. En vez de limón le ponen sal y agua, le dejan ahí un ratito. Bueno, vamos mezclando para que vayan mezclándose los sabores. Bueno, luego tenemos jugo de naranja. ¿Sí? Es el toquecito para el ceviche, un juguito de naranja. Para esta porción nosotros utilizamos tres naranjas, ¿ya? Vamos ahí la mezcla ya. No me han dado a dos personas. Sí. Muy bien. Hay que hacer un aprechín. Perfecto. Muy bien. Sorprendo. Bueno, seguimos con la mezcla. Qué rico. Ahora. Esa combinación así de cítrico con la cebolla. Sí, es delicioso. Generalmente en las costas ecuatorianas se come mucho el ceviche de distintos mariscos, ¿no? Y generalmente es afrodisíaco. Ah, ¿qué? Bueno. Ahí está. Procedemos. Procedemos a colocar ya. Procedemos a colocar el caldo que hervimos el pescado, ¿no? Este es el hervido. Tiene ese color porque tiene un poco de pimienta y sal. Pero tiene esa consistencia porque ya se enfrío. Claro, ya se enfrío. Medio gelatinosa. Tiene que estar frío para poder preparar porque el ceviche no se sirve caliente. Se sirve a templado, a temperatura ambiente. Por lo general siempre también se presenta con hielo, ¿no? O sea, se ponen en copones grandes con hielo para que se mantenga, ¿verdad? Generalmente. Generalmente suelen hacer eso. Bueno, siguiente. Vamos a poner perejil. El perejil puede ser acompañado también del cunatú, que el cunatú le decimos nosotros culantro. Cunantro. O cilantro. Culantro. Culantro, cilantro, pero se le dicen cunatú. Sí. Cunatú. Pero en esta ocasión le puse un poco de perejil nada más porque ya tiene mucha mezcla de sabores y es suficiente con el perejil. Bueno, seguimos con los toques últimos ya. Los últimos toquecitos de sabor tenemos acá lo que es un poco de ketchup. Esta cantidad, bueno, las cantidades están en la receta ya que luego creo que van a pasar, pero es la cantidad igual para seis personas que es suficiente. Es una... Sí, no, sí, sí. Sí, es riquísimo. Por favor. Ya. Está asistente. Y los últimos ingredientes. A ver. Se pone un toquecito de aceite, puede ser aceite de oliva o el aceite normal de cocina, ¿verdad? Esto solamente es una cucharadita, dos cucharaditas es suficiente. ¿Para qué? Para darle ese toque, tiene un saborcito ahí para que tenga un brillo. Ajá. La comida. Qué simpático, bueno, marca luego su potecito. V, R. V, R. Después del otro... Este es mío, Romero. Veránica Romero. Bueno, ahí vamos mezclando. Espectacular. Mientras va mezclando, Micheline, si queremos un jugo de naranja me sorprendió. Ya, es verdad, porque pensamos que era solo limón. Claro. Vino la naranja a invadirnos y ahora qué más. Ahora viene... Bueno, vamos a terminar. Vamos a ver el toquecito de limón. Utilizamos dos limones pequeños, suficiente para las seis porciones. Claro. Este yo digo, bueno, ok. Vamos a... Vamos a comandar a los gritos para tomar. Ah. ¿Esto para tomar o lo agregamos acá? No, eso es para agregar acá. Esto también me ayudó. Gaseosa. Esto. Yo tengo que probar esto. Sí. El toque de la gaseosa de naranja es muy importante porque le da un toque dulzón al ceviche. Pero, pero, ¿esta es así una incorporación tuya nomás o normalmente? No, así se prepara. De verdad, o sea, la receta original... La receta de la abuela... De la gaseosa. La receta de la abuela es así. Mira qué genial. Sí, entonces ya está limón, ¿verdad? Y procedemos a los dos últimos ingredientes. Por favor. Que son los más deliciosos. Sí. Bueno, le damos el toque a la gaseosa de naranja. No importa qué más gaseosa. Con tal que sea la gaseosa de naranja. Ah, no. Acá, a ver, no me mato. Freddy, de verdad, estamos aprendiendo ya. Ahí vamos a hacer la mezcla. No, un poco, Che. Seguimos mezclando para que todos estos sabores vayan mezclándose riquísimo. Dulce, salado, ácido, amargo, todo tenés. Y más el marisco es afrodisíaco. Claro, está completito. Completísimo. Incluso se come mucho para la resaca. Ah, bueno. ¿A qué, Freddy? El uno trae. A ver, ¿verdad? No me metí ni cara acá. En serio. Bueno, ahora el último ingrediente y el más importante. El pescado. Pero si no consigo la panga, ¿qué le ponemos en vez de panga? En este caso mezclé tilapia con panga. Tilapia con panga. Sí, puedes hacer de surubisolo. También. Ahora tenemos mariscos, como te digo, variados. Puedes hacer de mejillones. Puedes hacer un mixto. Lo que pasa es que antes era inaccesible, era carisísimo antes. Carisísimo, sí. Pero yo conseguía siempre a los coreanitos del mercado. ¿Cuánto? Nosotros siempre estamos a las órdenes, los coreanos del mercado, estamos siempre a llamados. Pero bueno, ahora el supermercado ya está. Ahora tenemos ya supermercados en varios lugares, ya la parte gastronómica se amplió muchísimo. ¿Cómo puede ir? Incluso se puede hacer un mixto de pescado con concha, camarón, mejillones, almejas, que todo eso tenemos. Pulpo. Ese es un mixto, por ejemplo. O sea, es que obviamente sorprendió mucho el poner, agregarle gaseosa de naranja. Pero a mí otra cosa es lo que me sorprende, acá en la mesa. En la mesa. Acá hay algo que yo dije, no puede ser. ¿Cómo está el lado? Exactamente. ¿Cómo está el lado? Montar el pollo anda para allá. Ahí está. Una genialidad. Mira. ¿Qué es eso? ¿Es tipo de papas fritas? Platanitos. Son plátanos verdes. ¿Plátanos verdes? Nosotros en nuestro país tenemos una diversidad de plátanos, de dulce y de sal. El plátano verde, hay otro que se llama maqueño, que es dulce, que es un color rosadito. Este, por ejemplo, se hace frito, como papa frita, como snack. Entonces, este, por ejemplo, es un snack. Hay nachos. Sí, con nachos, sí. ¡Qué delicioso! Sí. ¿Te gustó esta receta, Micheli? Vamos a repetir la receta. Por favor, para anotar. Aleluya, anotar. Mucho gusto. Vamos a la receta en pantalla, claro que sí. Ceviche de pescado, los ingredientes, un kilo de tilapia o zurbí, dos cebollas moradas, cinco tomates, tres naranjas, jugo, un cuarto de taza de jugo de limón, un cuarto de taza de salsa de tomate o ketchup, sal a gusto, una cucharada de aceite, perejil y gaseosa de naranja. Opcional, Freddy. Ahí está. Mira, increíble. Te paso este si querés que tiene más. Sí, por favor. Ahí está. Me encantó, che, ¿eh? Lo que... Eso es lo lindo. Justamente estamos hablando con mi amiga acá. Mi amiga, mi nueva mejor amiga. Mi amiga, mi amiga, ¿verdad? Sí. Que no hay cosa más sabrosa que la comida latinoamericana. Tiene tanto sabor. Así es. Es afrodisaco, dice. Sí, marisco. Bueno, ¿te gustó esta receta, Michelin? Excelente.